Humberto Chitacruz, llegada a La Roja Llegué justamente en un partido de sub-20 Me llamaron para jugar contra una selección uruguaya Que andaba jugando por Sudamérica Y jugué un partido aquí en Santiago, en el estadio nacional Y fuimos todos los jóvenes de 20 años a la selección Joven Y en esa, estaba Ayota, Llegué Armando y Seguirre Y sin número de jugadores más que habían Y empatamos a cero Y jugaban grandes cranes en la selección uruguaya Que en ese momento no hicieron nada Y empatamos a cero el partido Y ahí Don Fernando me llamó De comodidad a la selección nacional de Chile Para el Mundial de 62 Justamente jugué aquí en el estadio nacional Que jugamos a estadio lleno Estadio lleno y le ganamos 5-0 En la cual estaba Honorino Holanda Hizo una de goles muy buena Y yo debuté en ese partido Debutó Adán Godoy también Y jugamos contra grandes jugadores húngaros Que en la historia húngara Eran los mejores sitios que haya tenido el fútbol húngaro Y resulta que nosotros lo hicimos 5-0 Y ahí, casi al terminar el partido Me torcí el tobillo y yo Y me saqué el cambio Estaban remodelando el estadio nacional Los vestimos en la parte de afuera En la parte cordillera Los vestíamos siempre en la parte de la costa Y llegando al camarín Llegué riendo Puta, más feliz que un ratón con pulga Decía yo Ya Sacándome los zapatos Y el tobillo hinchado Dije De aquí no El hombre no me ha hecho más Ahí ya le demostré que Estaba pintado para Para ser un Un buen jugador Para el plantel de él Yo estuve a punto de entrar Yo decía Si yo entro No salgo más Esa era mi Mi idea Mi Mi pensamiento Mi Con lo que llegué Yo a la hora que Yo tenga la oportunidad de jugar No salgo más Como estaba jugando Carlos Que era muy bueno Jugador de la U Carlos Contreras Y era grande Tenía un Porte Un metro noventa Más o menos Y yo mi Uno sesenta y cinco Me pongo dos puntos más Porque Es uno sesenta y tres Con los toperoles Era uno sesenta y cinco Y bueno Las cualidades eran diferentes Yo era Un anticipador Un rápido Para que Para marcar Y Carlos era más fuerte Ya cuando empezamos A jugar en el Mundial Ya Era todo Una Nosotros Pujábamos Tanto como Que estaba jugando En la cancha Nosotros también Estábamos fuera De la cancha Pero metido ahí Haciendo Como que Éramos la doble función El de afuera Y el de adentro Los titulares Eran titulares De partidas Sabíamos que eran once Pero el que entraba Tenía que ser mejor Que el titular Y lo hacía mejor Que el titular Una referencia Ahí te da El punto Cuando yo jugué Carlos anduvo Ni comparado Con lo que anduve Yo en ese partido Pero si yo hice Todo lo que hacía Cuando jugaba En Siago Moni Cuando llegué A Colo Colo Me salía Más que los otros Y por ejemplo El adiós me decía ¿Por qué no jugaste? ¿Dónde manda capitán? ¿No manda marinero? Le dije yo Y el capitán Era don Fernando Riera Y además Que entraban once Y no hayan cambios No se podían hacer cambios Que yo decía Si tú estás jugando mal Yo Don Fernando me hubiera dicho Cruz O Chita Entra tú Por el que está Jugando mal Don Fernando tenía Una cualidad Que decía Bueno señor Cruz Ahora lo quiero ver Le toca a usted Cuando me dijo eso Yo Siempre mía Con lo que yo siempre Fui Directo a las cosas No hay ningún problema Fernando Dígame A la hora que usted diga Yo estoy Si usted me dice que Seculara El otro Dígame El cualquiera Total Yo tenía un referente Y iba para el cabo A Pelé Y no había hecho nada Entonces Eso me da una Una Actitud para mí Pongan a cualquiera Yo cuando entré Ya cuando entré A la cancha Ya yo ya Ya PBI Ha crecido Ya cuando estuvimos Ahí en la cancha Parado Yo lo miraba Y A la primera pelota Yo lo Lo taseía Al tiro No No hay ningún problema Y No tuve problema Además me di La ventaja De que El gol Nuestro Salió Justamente Isaguirre A mí Yo A Eladio Rojas Eladio Partió Y Hace Hace lo que Quiera Eladio Y eladio Fue Y remató De mi Entencia Y hizo Un Golazo Y aparte El minuto Es como el minuto 90 El minuto 91 Pero ya pensaban Que ese partido Se empataba Cómo Cómo es Ganar un partido De ese nivel De importancia En ese minuto Cómo Imagínate tú Cómo era Para Para ti Que está Que está Ahí Está ahí En el huevo A lo mejor En el huevo De la envoltura Va a ser Como estamos ahora Y Que Jugando Y pescar la pelota Y hacer el pase Gol Y más encima Que te digan Oye ¿Por qué no jugaste Antes? Bueno Nosotros teníamos Un capitán Teníamos un jefe Y él decide Y cuando me dijo Ahora chita Te toca a ti Estoy explorado Yo tenía Antecedentes Para llegar Al mundial Que me lo había Ganado yo Porque me había Costado un mundo Yo decía Yo no tenía Las cosas Que tengo ahora Si no hice Ciego por una pelota Y la pelota Es la pelota De Chapo En el barrio Y la pelota Es la que se da Y después La pelota Te la dan La amistad De los amigos Yo empecé Yo empecé con Grandes jugadores Con Espósito Vir Goitir Enrique 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 Guillermo Díaz El final Fuenza Lía Tuve unos Accidentes Con ellos Y Todos esos Porrasos Todas esas enseñanzas Cuando llegué A la selección Para el mundial Ya era un hombre A los 21 años Ya era un viejo Un viejo jugador El legado Del 62 Todas las selecciones Son buenas De hecho Porque sea La selección Es la mejor Pero ¿Qué es lo mejor Que ha dado La selección Del fútbol nacional? Yo siempre Le hago La pregunta Al revés ¿Qué es lo mejor Han visto ustedes Que ha tenido Chile A través de selecciones? Tenemos Los La La Cuánto se llama La La selección Actual Que ha dado Todo Se ganó Dos copas Dos copas Ustedes no se olviden Que las copas También las ganó Uruguay Hasta Bolivia Ganó una de esas Pero mundiales Ser tercero En un mundial Sin nada Sin con los Exceso De plata Que ganan Los jóvenes Ahora Nosotros Nos ganamos Premios Si Creo que eran Veinte mil pesos Más no eran Y Lo que los Regaló Fue el gobierno Que los regaló Un departamento A cada jugador Eso es todo Lo que recibimos A través A niveles De selección Por lo que hicimos Nosotros En el mundial De 62 El hecho De haber jugado A un nivel De selecciones Y haber sido Algún aporte Para dar a conocer Nuestro gran país Que tenemos Que es Chile Y con eso Yo me Me siento Apagado Y más encima Que la gente Te recuerda Cada rato Te dice Grande Chiquita Grande Maestro Que maestro Si hacía La boca En un vaso Le decía Y se ríen Porque Igual Si nosotros Cuando éramos chicos Andábamos A pies pelados Usábamos Los soquetes negros Que todos decían Que eso Que es de negro Si era piñera Entonces Todas esas anécdotas Lo va cambiando El recuento Que nos dio Justamente El fútbol Y nos dio En nuestra selección Para que Ser conocidos Dentro del país Y fuera del país Claro Lo que deberían ser Aprender A ser humilde A ser respetuoso A la gente Uno Tiene mucho respeto Por la gente Porque además Les pagan Para que sean jugadores Y que Ganen La plata Que le pagan Ahora No era como antes Oye Antes El que más ganaba Ganaba Un 100 mil pesos Ahora Son 100 millones Y la entrega Que tenía De 100 Es el doble Y por eso Quedamos 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 En la historia Nosotros Yo te digo Quedamos en la historia Porque si había Que meter la cabeza O tirarse O te quebraban La mano O te doblaban La cabeza De un viaje Lo pasaba O metí la mano Como la metió Alonés Contra David Que Oye Él dice que le pegó Un derechazo El izquierdazo Que le pegó Casi lo mató Al David Entonces esas cosas Uno las hacía Por Por Chile Por Chile Por la gente Que los va a ver Por el amigo El barrio Por el El compañero El chiquillo El pichanguero El callejero Ahora no existe eso El día que marcó A Pele Fue Yo estaba reforzando Colo-Colo Yo era jugador De Santiago Moni Y me pidieron De refuerzo Para los partidos Que jugábamos Internacionalmente Jugaba Colo-Colo Con Santos Colo-Colo O sea Argentino Boca Cualquier Partido Refuerzo En Chile Y me toca Teníamos En la misma edad Con Pele Él es mayor Un poco O yo soy mayor Que él Porque somos Del 39 Los dos Y Una vez jugando En aquel Estadio Internacional Me pidieron De refuerzo Yo estaba En Santiago Y Chile Jugaba Un partido Internacional Estaban todos Los jugadores Y con los goles Necesitaban jugadores Y pidió A préstamo Jugadores de Santiago Morne De Unión De Rangir Estaba Juanito Martínez Estaba yo Estaba el Peta Fernández Guillermo Díaz Mira Dos jugadores De Wander Reforzando Y Santos Colo-Colo Y yo Pau Jugaba Me atira No hay Broto Estoy Bicho Vamos Estabamos jugando Marcando Ellos Venían de De sur A norte Y nosotros Estabamos Marcando Barriés Y me dice Oye Pele que viene Mal parado Así Y me tiro En una Refalada Así Tipo tijera Para agarrarle La pelota Y el negro Me hace Pim Me picó La pelota Y yo Cuando me voy Disparando El negro Estaba rematando Al arco Dije No me tiro Nunca más Nunca más Me tiré Las patas Me sacó 30 metros De distancia Del semicírculo Y él Estaba en Daria Y ahí Dice Jugamos en Brasil Contra ellos Que nada Que pelee Que aquí Que allá Y jugamos Maracaná Fue de Maracaná Lleno Con 200.000 Personas Digo yo 200.000 Personas Porque en el hoyo Habían como 80.000 Personas Estaba la cancha Y había Una pista Así Un círculo Que era Caía gente Parada La veía parada Los partidos Y el estadio Lleno En Maracaná Lleno Ahí Lo hicieron Tres goles Ahí me decían Otra Y ahí Le dije ¿Tienes miedo Carlos Que tú Bueno Y empezamos A ser tan amigos Que cuando Lo encontramos Decía Otra vez Chita Venís para acá Oye Yo te digo No sé Yo Yo te encuentro igual Estás Un poquito Más grueso Nomás Y De repente Me decían Humberto Chita Me decían Vente A servirte Un frango Con porotos negros Frango Era un pollo Con porotos Negritos Así Y ahí El negro Me mostró Una calidad Tan grande Que siendo El mejor Del mundo Era tan sencillo Que hasta ahora Yo lo veo Y lo veo De repente Que anda Con el burrito Ese Que Yo digo Ojalá yo no Pueda andar Porque Te molesta Te da Un anulter Una pena Que siendo El mejor Del mundo Mira como Está ahora Teniendo Todo Nosotros También tuvimos Un gran jugador Nuestro Leonel Sánchez Teniendo Todo Lo único Que quería Leonel Era descansar Lo único Que quería Era que Se lo harán Luego La suerte Que Se lo fue Siendo Uno De los más Grandes jugadores De la historia De la hover